Muy buenos días, saludos amigos de Metro Puerto Rico. Les acompaña a Iola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, como todas las mañanas, para informarles en las cinco noticias más importantes que estamos trabajando para ustedes en la mañana de hoy, viernes 1 de mayo del 2020, el inicio del mes de mayo. Y ya culminamos todo un mes en este tema del distanciamiento social e iniciamos otro también desde nuestras casas. Por eso es que los periodistas de Metro Puerto Rico están trabajando todos en el tema de distanciamiento social desde sus casas, pero se mantienen conectados. Por eso este Facebook Live desde la mía. Así que bienvenidos a mi casa. Muy buenos días a todos los que recién se conectan en la mañana de hoy, viernes 1 de mayo. Ya a esta hora recibieron, aquellos que están suscritos al servicio de WhatsApp, la portada interactiva con los titulares que puede presionar directamente y lo lleva a la nota de ese titular en el portal de metro.pr. Si aún no está suscrito a este servicio es muy sencillo. Anote por ahí que le voy a dar el número de teléfono donde nos debe enviar la palabra suscribirme o suscríbeme. Usted nos escribe a través de WhatsApp al teléfono 787-717-8690. 787-717-8690. Y de esta forma todas las mañanas recibe la portada interactiva en su WhatsApp. También puede suscribirse al servicio de e-mails. Puede también recibir la portada en su correo electrónico y en las tardes, los que están suscritos al e-mail reciben las 5 de las 5. ¿Qué es las 5 de las 5? Es un newsletter que es una selección de 5 noticias con su titular, una pequeña sinopsis de la noticia y el enlace para que aquella que le interese usted lo presiona y lo lleva directamente a la noticia. Ese newsletter de las 5 de las 5 también lo complementamos con este video de noticias comentadas, de las 5 noticias más importantes. Así que ya vemos más personas conectadas. Buenos días a todos los que recién se conectan. Qué bueno que siempre nos acompañan en estas mañanas de verdad. Estas mañanas aquí en nuestra pequeña, en nuestra gran, no pequeña, gran isla de Borinquen. Así que como ya vemos más conectados, vamos a iniciar de inmediato con las informaciones. Y como todas las mañanas, comenzamos con el informe actualizado del Departamento de Salud sobre casos de coronavirus COVID-19 en la isla. El informe del Departamento de Salud en esta mañana del 1 de mayo del 2020 reportó dos muertes adicionales por coronavirus, lo que llevó las fatalidades por COVID-19 en Puerto Rico a 94 personas que han perdido la vida relacionada por causa del COVID-19 en Puerto Rico en los pasados, en las pasadas semanas. Ya llevamos más de 40 y pico de días en esta emergencia de salud y en ese periodo 94 personas han perdido la vida. También Salud registra en la mañana de hoy 36 casos positivos únicos adicionales, lo que elevó la cifra de positivos únicos acumulados a 1,575. 1,575 pruebas positivas únicas acumuladas a lo largo de todo este tiempo. Recuerden que muchas de estas personas ya se han recuperado, pero ese dato el Departamento de Salud aún no lo comparte en el dashboard. Segunda noticia en la... Ah, bueno, antes de pasar a la segunda noticia, permítanme darles el detalle de las fatalidades adicionales que se registran hoy. Son dos hombres, dos hombres, uno de 73 años y otro de 93 años. Uno en la región de Ponce y otro en la de Mayagüez, respectivamente. Ambos casos fueron reportados por el registro demográfico. Es decir, que son casos donde al momento de su muerte, el médico determinó que el cuadro clínico era compatible con coronavirus, COVID-19, y así lo certifica en el acta de defunción. A través del sistema de vigilancia de pruebas positivas confirmatorias, no se reportan muertes en el día de hoy. Estas dos muertes, repito, llegan a través del registro demográfico. Dos hombres de 73 y 93 años, respectivamente. Segunda noticia. El anuncio de la gobernadora sobre la nueva orden ejecutiva que inicia el lunes 4 de mayo. La gobernadora anoche, de las 8.30 de la noche, ofreció un mensaje al país para mostrar cuál sería la próxima fase. Es una fase de apertura gradual, donde ya va abriendo a unos sectores de forma gradual y limitada, con condiciones, unos sectores de la economía, para ir monitoreando, ir reactivando la actividad económica, plantea que no es para que salgamos todos en estampida, que se va a estar monitoreando y que cualquier alza en la incidencia de casos de coronavirus o muertes por coronavirus, retornaríamos al estado actual. Pero vamos a repasar qué fue lo que anunció la gobernadora. Para aquellos que no lo escucharon o que tengan dudas, voy a ir con calma, pueden ir anotando. ¿Qué es lo que se puede hacer a partir del lunes? Bueno, se pueden abrir servicios financieros, aunque los bancos ya estaban, ya se permitía la apertura, se incluyen nuevamente en esta orden. Servicios financieros, servicios de seguro, servicios de corretaje, la notaría y los abogados, los ingenieros y los contables. Estos son áreas de servicios. Así que repito, financieros, seguros, corretaje, notarios y abogados, ingenieros y contables. Pueden retomar los trabajos, todo por cita previa, atendiendo una sola persona a la vez y en los horarios de 9 a 5 de la tarde. Las ferreterías y los autoparts que podían abrir hasta ahora ciertos días de la semana, se les permite abrir de lunes a viernes, pero de 9 a 5 de la tarde por cita previa. Repito, ferreterías y autoparts ahora pueden abrir de lunes a viernes de 9 a 5 por cita previa. No es que estén los establecimientos llenos de personas, se limita la cantidad de personas que pueden entrar y debe tener cita previa para acudir a el establecimiento. También se permite la agricultura ornamental. También los laboratorios de investigación van a poder trabajar. Las compañías de mudanza en y fuera de Puerto Rico van a poder trabajar. Los inspectores de los elevadores pueden trabajar. La reparación de aires acondicionados está permitida. Los servicios de transportación de taxis y transportistas pueden operar para hacer entregas. No para dar servicios de taxi, verdad, regular, sino para hacer entregas. Ya sabemos que hay muchos establecimientos, por ejemplo, de comida u otros establecimientos que están estableciendo el mecanismo de que usted ordena por internet o por teléfono y se hace la entrega, pues taxistas y transportistas van a poder trabajar bajo este modelo. También se pueden abrir los centros de inspección vehicular. También algunos trabajos de la industria de la construcción y la manufactura se van a permitir, pero deben someter un plan de manejo de contagio en el lugar de trabajo. Este plan se va a someter al departamento del trabajo. Y ya abrirían a partir del 11 de mayo, no a partir del lunes 4, sino a partir del lunes 11 de mayo, construcción y manufactura. Pero ¿qué áreas de la construcción? No es cualquier área de la construcción. Se detalla que son construcción de proyectos de calles, carreteras, autopistas, hospitales, digitales, proyectos comerciales, trabajos para infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica o de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. También se permite la apertura del restablecimiento de servicios de la cadena de producción de construcción. Por ejemplo, canteras. Si la construcción depende de una cementera, de una cantera, pues todo eso que es parte de la línea de producción del servicio de construcción se va a permitir. También se va a permitir servicios médicos primarios y especialistas, pero con énfasis en la telemedicina. Y cuando tenga que ser presencial, debe ser por cita previa, limitando la cantidad de personas que puedan estar en esa oficina médica y con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Mascarillas, todo el mundo, distanciamiento también de 10 pies de distancia entre persona y persona. Las oficinas dentales y los optómetras que estén operando fuera de centros comerciales van a poder dar servicios también por cita previa. Los procesos ambulatorios de cirugías electivas se pueden retomar. Y, ojo, no estéticas. Procesos ambulatorios de cirugías electivas se pueden retomar siempre y cuando no sean cirugías estéticas. Todo patrono que va a comenzar a trabajar tiene la obligación de proveerle a los empleados los materiales de seguridad. Sobre el gobierno, la primera ejecutiva dijo que van a seguir enfocados en procesos de innovación y mayor tecnología en todos los sectores. No especifico entonces si va a haber un llamado a que los empleados del gobierno retormen las funciones. Pero aparentemente no. Hoy vamos a tener una entrevista con el secretario de Asuntos Públicos. Así que los invito a que sigan conectados a Metro Puerto Rico para tener más detalles sobre estas áreas que quedaron dudas. El lockdown se extiende para el resto de la población hasta el 25 de mayo. El toque de queda queda vigente, permanece vigente y también se permanece vigente la instrucción de estar en las casas salvo las personas que bajo la nueva orden ejecutiva deben volver a trabajar, deben salir a trabajar. Se permite las actividades al aire libre como caminar, trotar, correr, bicicleta, pero debe ser en el entorno de su residencia. ¿Por qué? Porque no se van a abrir parques, pistas, playas, piscinas públicas, nada de eso va a estar abierto. Usted puede hacer actividades al aire libre, por ejemplo caminar, trotar, correr, bicicleta, sacar los niños, pero debe ser en el entorno de su residencia. Y el horario es, escuche bien, de 5 de la mañana a 3 de la tarde, siempre guardando las distancias y con uso de mascarillas. También se advirtió que si hay una incidencia mayor de contagio se va a retornar al estado actual. Así que estos serían los puntos de esa orden ejecutiva que anunció la gobernadora anoche. Los invito a que busquen la nota en metro.pr, que está todo desglosado y así pueden tenerlo claro, ¿verdad? Si no lograron anotar lo que yo iba hablándoles en este Facebook Live. De todas formas, recuerden que estos Facebook Live quedan grabados en la galería de videos. Lo puede volver sobre él, igual lo puede compartir alguna persona que tenga dudas sobre qué incluye y qué no incluye la nueva orden ejecutiva. Tercera noticia en la mañana de hoy. Hoy es primero de mayo, como mencionábamos al principio, es el Día Internacional de los Trabajadores. Hoy es un primero de mayo atípico por el mismo tema del distanciamiento social, pero la clase obrera de Puerto Rico garantizó que sus reclamos se harán sentir, aunque por métodos diferentes. Hoy habrán toda una cadena de serie de transmisiones de mensajes obreros a través de plataformas como estas, como Facebook Live y otros espacios digitales. Y también se convoca un casero lazo a eso de las 6 y 30 de la tarde. Hay algunos sindicatos que han hablado de hacer algún tipo de caravana, pero la mayoría va a estar concentrado en los espacios digitales. Mientras la policía anunció cierre de calles y avenidas cerca de la Milla de Oro en Atorrey para limitar cualquier manifestación. Así que eso es un tema complicado. Precisamente sobre eso gira nuestra cuarta noticia en la mañana de hoy, el arresto ayer de Giovanni Roberto. Ayer la policía arrestó al fundador de los comedores sociales, Giovanni Roberto, mientras éste protestaba en la zona de Atorrey por la ineficiencia del gobierno, específicamente en la distribución de ayudas y alimentos. Recuerden que Giovanni Roberto es el fundador de comedores sociales, que es precisamente una organización que por años se ha dedicado a brindar alimentos a los universitarios. Y en medio de esta manifestación la policía lo detiene, lo arresta, se lo lleva a un cuartel en Atorrey, lo tienen toda la tarde en ese cuartel, eventualmente se lo llevan al cuartel general. Finalmente le erradican cargos, dos cargos menos graves, uno por obstrucción a la justicia y otro por violar la orden ejecutiva de toque de queda. Los dos casos fueron desestimados por el juez que atendió finalmente esa detención. En horas de la noche fue liberado este líder de la organización social Comedores Sociales, Giovanni Roberto. Así que esto un poco sienta la pauta a este primero de mayo. Varios abogados, activistas de derechos civiles, plantearon que se trató de un arresto ilegal e inconstitucional y plantean que las propias instrucciones del Departamento de Justicia Federal indican a los gobiernos estatales que tienen que tener cuidado para que las medidas de distanciamiento social no socaven los derechos civiles, específicamente el derecho de libertad de expresión. Así que este arresto de ayer, que al final se cayó en corte, marca un poco el tono para lo que será hoy el Día Internacional de los Trabajadores, donde se plantea que los reclamos serán a través de los espacios de redes sociales, pero también hay algunos sindicatos que han planteado manifestaciones y caravanas. La policía lo que ha hecho es cerrar las avenidas principales que están en la zona de Ato Rey, específicamente en lo que se conoce como la Milla de Oro. Y la quinta noticia en la mañana de hoy, un tiroteo a un policía. Tirotearon anoche, cerca de la medianoche, a un agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales. Esto, el oficial se encontraba en la avenida Piñero, en el área que es bajo el puente de la autopista de la 18, y él estaba en un Toyota transitando y una motora se le acerca y abre disparos contra el oficial. El agente fue trasladado al centro médico de Río Piedra, donde permanece en condición de cuidado. Esas serían las cinco noticias que tenemos para ustedes en la mañana de hoy. Veo que me preguntan nuevamente sobre los 1.200 dólares. Todavía el cuadro es similar al que hemos estado reportando. No hay aprobación aún del Departamento del Tesoro Federal para las guías que le permitirían al Departamento de Hacienda desembolsar esa ayuda hasta que esa aprobación no ocurra. No hay forma en que el Departamento de Hacienda pueda comenzar la distribución de la ayuda de los 1.200 dólares. Así que eso es una información adicional a las cinco noticias que teníamos para ustedes en la mañana de hoy. Recuerden que hablamos del resumen de los casos positivos de coronavirus y muertes. Hoy se sumaron dos muertes por coronavirus. El anuncio de la gobernadora, repasamos uno a uno las nuevas áreas que podrán estar abriendo. Así que los invito a que luego repasen este video y lo compartan con personas que puedan tener dudas. También hablamos sobre el 1 de mayo hoy y las convocatorias de los sindicatos para protestar por las situaciones que afectan a la clase obrera en estos momentos. Sobre el arresto ayer del líder de comedores sociales, Giovanni Roberto, que los casos finalmente se cayeron en corte. Y sobre la lamentable noticia de un ataque a tiros contra un oficial de la uniformada. Ustedes sigan conectados a Metro Puerto Rico. Nosotros, como les comentaba, hoy vamos a tener una serie de entrevistas que vamos a abordar con más detalles. Por ejemplo, el tema de la orden ejecutiva, vamos a estar cubriendo las manifestaciones de 1 de mayo de los sindicatos. Y en la tarde yo regreso con ustedes con el resumen de noticias de las 5 de las 5. Recuerden suscribirse por email o por el WhatsApp, el número del teléfono de WhatsApp. Envían la palabra suscríbeme o suscribirme. Es 787-717-8690. Buen provecho a todos los que desayunan. Buen café a quienes toman su café de la mañana. Yo voy a hacer lo propio que ya es justo y necesario. Y regreso con ustedes esta tarde. Que tengan todos un buen día. Chao.